Pero gracias a Dios se dio ¿Dónde viste el clásico de la semana anterior? ¿En qué estabas? Porque pasó una semana y te cambió todo ¿Debutaste en primero? Sí, lo vi justo en mi casa, no fui al estadio No fui al estadio Justo ya había viajado con la reserva Y volví y lo vi Y bueno, sí, muy emocionante, la verdad ¿Cómo te llegó la noticia? ¿En qué momento? ¿Cómo fue el transcurso de la semana? ¿Entraste a la lista de viajeros y ya te habías adelantado algo? No, sí, después del viaje Me dijo que salía en lista Entendé con el equipo y se dio la oportunidad ¿Cómo fue ese momento, en el debut? Muy emocionante, la verdad Era un sueño cumplido y finalmente se dio